Aún cuando las restricciones por la pandemia no permiten el encuentro masivo en el complejo escultórico comandante Ernesto Che Guevara en Santa Clara, el sitio fue elegido y en él se presentó el libro Rapsodia para el Che en las voces de los poetas Caridad González y Jorge Luis Mederos, integrantes de esta antología que recoge los textos laureados en la historia del concurso Ciudad del Che, convocado por la filial de literatura de la UNIAC en Villa Clara. Un libro bellísimo donde todos los poetas, no solo villaclareños ni de Santa Clara, sino de otras provincias, le cantan al Che. Además de lo que dijo Nicolás Guillén, además de lo que dijo Liceo Diego, además de lo que dijo Mixta Irre, es muy difícil, es muy difícil. Ese reto que entraña decir algo nuevo sobre el Che, como no lo dijeron antes otras personas, resulta, repito, muy atractivo. La convocatoria Recordando al Che partió de la alianza entre los centros del libro y patrimonio, amenizada la tertulia por la música del dúo Alma Libre, con temas alegóricos al comandante Guevara. Le cantamos porque el Che nos inspira y el Che también dentro de la cultura y quizás no se conozca mucho, el Che también fue poeta, el Che también escribía, el Che también se relacionó mucho con el arte. Esta vez por las medidas sanitarias ante la COVID-19, el Complejo Escultórico buscó alternativas para mantener comunicación con los diversos públicos. En las redes sociales nos mantenemos, tratamos de divulgar y de ampliar un poco más esta interacción y también en la radio, la televisión, es decir, utilizando más los medios de comunicación. Hoy, discretos grupos llegan al lugar como estos poetas que una y otra vez escriben y leen sus versos inspirados por el Che. Escribir sobre el Che se convierte ya casi que en un hábito, se convierte en una necesidad, se convierte en una manera distinta de ver la vida, distinta de poetizar y claro que sí, en una obligación para el espíritu y para la creatividad. Desde Villaclara, Hilda Gárdenas Conlledo, Cubavisión Internacional.